dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal traumas eventos trágicos karmas que generan del pasado que generan una influencia en la energía el día de hoy en la mente en las emociones creo que no es ninguna novedad lo que voy a lo que voy a contar ya lo cuento todos los días y mucha gente que hace este trabajo también las personas a veces están bloqueadas en el momento presente y no entienden por qué y en el momento presente tratan de buscar un culpable o repetir somos víctimas de brujería sin entender que un trauma poderoso potente que ha recibido quizás hace un año quizás hace 5 quizás hace 20 años está todavía instalado dentro de la persona en lo profundo de la mente como uno no lo registra conscientemente mucha gente le ha pasado algo terrible no una violación por ejemplo esto esto es algo que le que le sucede a muchas mujeres un abuso sexual una violación la persona olvidó por 20 25 años eso ahora eso se sanó o eso de verdad se superó simplemente por olvidarlo y por bloquearlo dentro de la mente no eso está dentro de uno y no necesariamente tiene tiene que ser algo un trauma de tipo abuso sexual puede ser alguna violencia que haya que haya alguien ejercido contra ti una situación de desamor donde alguien te rechazó esto es muy común alguien te rechazó en el amor tú tenías todo el corazón puesto en la persona la persona se rechazó y se fue tú te sientes herido profundamente voy a hacer de cuenta que nada pasó y sigo adelante rodrigo y pasaron tres años de eso y sin embargo ahora me empiezo a sentir profundamente triste no entiendo por qué las cosas me están saliendo mal fui a un brujo y me dijo que bien que mi energía está mal entonces debe ser que alguien me está trabajando o si no no entiendo rodrigo es que quizá hay que entender que si ya no sanamos esas heridas del pasado que no están en el pasado están en el momento presente en realidad en lo profundo de la mente quizá tan profundo que tú no puedes ver esas heridas en este momento porque a veces hay tanto dolor y hemos ocultado tanto el dolor o una herida emocional que nos cuesta verla porque durante años la hemos ocultado hemos hecho de cuenta que ya pasó que alguien nos rechazó que alguien nos dejó de amar que alguien nos traicionó que alguien hizo algún tipo de violencia física emocional sobre nosotros y hemos hecho de cuenta que eso terminó que pasó y como han pasado varios años un año tres años cinco diez veinte ya está pero no está eso dentro de ti sigue drenando síntomas y por y una hace un tiempo una persona me preguntaba y por qué nunca tuve síntomas y los tengo ahora porque esas esas heridas emocionales no tienen un tiempo no es que se puede decir que alguien te hiere y te va a doler como explico yo justo a los dos meses a los 60 días está claro que si alguien te hiere en este momento te va a doler pero va a seguir generando síntomas hasta que no haya sanación y nadie sabe cuándo van a volver esos síntomas desde el momento que tú dijiste me olvido de esto y te empezaste a sentir un poquito mejor quizá los síntomas te aparecen a los 10 días a los 6 meses a los 6 años o a los 20 años no hay tiempo el inconsciente no tiene tiempo no maneja los tiempos nuestros entonces las personas dicen el tiempo lo sana todo no tú te sanas el tiempo es dejar pasar el tiempo pero si uno no hace algo por uno mismo deja pasar el tiempo y lo que vas haciendo es dejar dentro tuyo bloqueado ese dolor las heridas emocionales se necesitan expresar y se expresan en el cuerpo físico produciendo produciéndonos síntomas a veces de enfermedades conocidas a veces la gente cree que se trata de brujerías provoca síntomas mentales y emocionales por eso la gente empieza a sentirse triste y deprimida y mal y siente que la vida no le funciona y por qué será que tengo esto rodrigo si las cosas más o menos me andan bien es que esto es una manifestación de esa herida y se manifiestan energéticamente cualquier herida emocional que alguien haya hecho a lo que tú consideras lo más profundo de ti un rechazo alguien te rechazó tú no te sientes amado o amada esa persona se fue con otro o con otra cualquiera sea el caso tú has pasado una depresión muy fuerte ha estado en mucho dolor decidiste un día dejarlo en el pasado eso lo olvidaste lo fuiste bloqueando no lo sanaste lo dejaste dentro de ti eso va a producir en algún momento a los dos días como yo digo a los dos meses a los dos años a los 10 años va a provocar manifestaciones energéticas que tu energía caiga que tú te sientas bajo de ánimo bajo energéticamente que no esté digamos vibrante o brillante energéticamente ahora las personas a veces no prestan mucha atención a esto que explico no porque dicen bueno pero que los brujos son solamente para hacernos limpieza de brujería y rituales de amor los brujos son para primero que todo ayudar a sanar a sanar a las personas atravesar un camino de sanación acompañar a las personas en un camino de sanación de su energía de sus tendencias desde su karma y por supuesto cuerpo físico mente emociones entonces a veces la gente no le presta atención y dice bueno tengo ahora otra vez síntomas usted me dice que es de esa herida ese rechazo que tuve en el pasado no que no necesariamente el rechazo la herida es el rechazo de una persona que yo amaba puede ser de tu madre de tu padre cuántas personas se han criado sin el padre o sin la madre porque el padre era alcohólico y se fue a vivir la vida desapareció nunca dio amor nunca protección nunca dio dinero nunca nada entonces la persona tiene esa programación interna esa herida que debe sanar entonces bueno si una vez me olvidé y estuve 10 años bien rodrigo ahora simplemente lo me voy a olvidar y quizá te sale no intentas bloquearlo olvidarte seguir tu vida a pura voluntad la próxima vez van a surgir con más fuerza esos síntomas negativos porque esos síntomas que tenemos son un aviso de que tenés que sanarte por eso a veces la gente cuando sucede algo malo dice me pasó algo malo y quizá eso malo te pasó para despertar para darte la señal de que sobre algo hay que trabajar para evolucionar para mejorar el karma etcétera etcétera por supuesto que en algunos casos no estoy diciendo en todo porque les aseguro que más de la mitad no es así la gente dice pero también es brujería rodrigo o son las energías del lugar del ambiente sigue cierto pero una cosa no quita la otra supongamos que alguien te haya hecho brujería no o hay muy mala energía donde vives tú o alguien te envidia y verdaderamente quieren joderte la vida esa energía va a entrar porque tú estás bajo de vibra y estar bajo de vibra tiene que ver con el tipo de herida que explico yo emocional energética porque cuando tienes una herida profunda emocional eso va a afectar tus emociones y de pronto esa herida expresó sus síntomas bajándote la energía sintiéndote triste deprimiéndote y ahí te va a entrar la brujería ahora el problema donde empieza la brujería o empieza no sanando esto que explico yo lo explico sencillo para que se entienda es obvio que empieza antes de la brujería el problema entonces por eso mucha gente dice me voy a limpiar la brujería y ya está voy a estar bien rodrigo me limpié la brujería tuve dos días bueno al tercer día estoy deprimida de vuelta y porque porque quizá es una parte de la limpieza la limpia que tú te hiciste de la brujería o de la energía pero eso debe ser complementado como yo explico con un trabajo de las heridas saber si hay heridas mentales emocionales cuáles son los puntos sobre lo que debemos evolucionar cuáles son los traumas que nos han acontecido en la vida que nosotros los borramos los bloqueamos y resulta que esos traumas nos persiguen toda la vida y no nos damos cuenta no nos damos cuenta muertes familiares accidentes que nos persiguen después toda la vida porque no hemos hecho el correspondiente proceso de sanación el duelo o porque nos hemos quedado sintiéndonos culpables aunque no hayamos tenido nada que ver no sé con la muerte de un familiar o con un accidente alguno dirá no no puede ser rodrigo eso es ridículo no no es ridículo no es ridículo y yo puedo nombrar casos conocidos hace unos años una mujer me dijo un familiar abusó de mí y sabe que rodrigo yo me sentí culpable y todavía me siento culpable porque yo lo permití fíjense cómo funciona la mente la mente puede ser la herramienta más poderosa en la magia para favorecernos para propiciarnos una buena vida o puede ser una herramienta que no joda completamente la vida y no joda la magia no joda la energía no joda todo basta con que uno se crea culpable de una situación en la cual una niña que que culpa puede tener ninguna pero sin embargo la mente sugiere culpa porque a veces estamos educados en familias o con ancestros que están muy programados con la culpa y transmiten esa culpa religiosa del infierno el cielo el bien el mal entonces si pasa algo malo tú te tienes que sentir culpable porque tú lo permitiste entonces son no es que sólo hay que sanar esa culpa sino también porque después cualquier cosa mala que te pase seas tú responsable o no te va a sentir culpable sino toda esa programación de ancestros todos esos programas de culpa y de acuerdos y de deudas de sangre bueno sobre deudas de sangre hay muchos miedos que se heredan de madre a hija de hija nieta hay muchos miedos que se transmiten de la madre al hijo del padre a la hija del padre al hijo y a través de las generaciones muchos miedos a luchar a ser uno mismo entonces tú tienes que vivir reprimido tú tienes que vivir sin levantar la cabeza para no llamar la atención porque si no los envidiosos te van a voltear te van a tirar abajo mucho miedo a ser uno mismo entonces como si soy uno mismo como se me ocurra seguro que me van a criticar van a hablar mal de mí me van a hacer la guerra no me van a aceptar no voy a ser querido no voy a ser digno del amor entonces qué es lo que pasa no entonces mejor soy así más o menos como era mi papá mi mamá como era mi abuelo mi abuelo y en definitiva voy a pasar una vida como yo pero no voy a ser yo mismo no me voy a atrever a mucho más hay mucho mucho miedo miedo a la falta a la falta de dinero a la falta de comida a ser uno mismo perdón a ser uno mismo perdón si lo dije al revés antes miedo a ser uno mismo porque eso va a llamar la atención miedo a la brujería miedo al futuro miedo al tiempo presente a ver que me está por pasar algo malo de un momento a otro entonces todas esas programaciones generan trauma que afectan a la persona espero que esto sea de utilidad